Música Muchas gracias por recibirnos, encantado. Un placer. La diplomática es dura, ¿no? Sí, efectivamente. Por la tarde, no sé, para la hora de... Si queréis hablamos, me pongo. He mantenido con el embajador en la representación permanente de España una reunión que ha sido muy interesante sobre el plan Juncker. Como saben, el plan Juncker es un plan de inversiones para Europa que va a movilizar 315.000 millones y que fundamentalmente va a ser para infraestructuras y también para financiación de las pequeñas y de las medianas empresas. En relación con el plan Juncker, en su momento, Castilla y León, el año pasado, en el mes de noviembre, mandamos una relación de proyectos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una relación de proyectos cuyo importe total era de 4.121 millones. Concretamente, remitimos 79 proyectos que, a su vez, a veces, alguno de los 79 agrupa varios pequeños proyectos. O sea, que en total el número de proyectos incluso es mayor. De este número de proyectos, ¿qué consideramos que son necesarios para la comunidad de Castilla y León? Porque tengan en cuenta que, con la crisis económica, tanto la inversión pública como la inversión privada en estos años se ha deteriorado. Con lo cual, el plan Juncker nos parece una gran medida para incentivar la inversión en nuestra comunidad autónoma. Pues bien, de estos prácticamente 80 proyectos, la mitad de los que hemos remitido son proyectos privados, son inversión privada. Y aproximadamente un 25% son en colaboración público-privada y otro 25% son exclusivamente públicos. Es muy importante, como digo, qué pasos se van a dar en estos momentos, qué pasos se están dando en estos momentos aquí, en Bruselas, en la Comisión, para que los proyectos que ha presentado Castilla y León puedan prosperar. Y lo primero que nos ha dejado claro el embajador, que la vía por la que estos proyectos van a poder ser seleccionados y financiados, quizás la vía más interesante es que es la vía del Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones va a ser un colaborador indispensable en el plan Juncker. De manera que nuestra relación tradicional de Castilla y León con el Banco Europeo de Inversiones va a ser una ventaja para que algunos de estos proyectos puedan ser analizados por el Banco Europeo de Inversiones y seleccionados de cara a utilizar los fondos del plan Juncker. En definitiva, ha sido interesante ver que, como digo, nuestra relación con el BEI nos va a permitir ya presentar estos proyectos, además del Ministerio donde se han presentado, a presentárselos al Banco Europeo de Inversiones para ver si van a ser seleccionables y viables y van a poder ser, por lo tanto, financiables. Financiables con la garantía de los fondos de la Comisión Europea, con la garantía de los fondos del plan Juncker. ¿Y qué proyectos ha presentado Castilla y León? ¿De qué tipo? Pues hemos presentado proyectos que tienen mucho que ver con la Estrategia 2020 de la Unión Europea. También están muy relacionados con el programa operativo, con los fondos que nos van a llegar a Castilla y León, con los fondos europeos. Son proyectos, por lo tanto, que cabría, en algunos casos, financiarlos con los fondos europeos que va a recibir Castilla y León o, alternativamente, financiarlos a través de este plan Juncker. En ese sentido, como digo, también en esta reunión vamos a hablar del programa operativo, en el día de mañana, y la relación puede ser interesante porque habrá unos proyectos, por ejemplo, de eficiencia energética que se van a poder financiar, dependiendo del tipo que sean, con los fondos europeos o con el plan Juncker. Como digo, en estos 80 proyectos se han incluido una variedad de objetivos temáticos. Hay desde proyectos de eficiencia energética hasta proyectos de infraestructuras hospitalarias, proyectos educativos, proyectos de I más D. En definitiva, hay una amplia variedad. También hay unos proyectos para modernizar nuestras infraestructuras agrarias, proyectos, en definitiva, de regadíos y de concentraciones parcelarias. En definitiva, un amplio abanico de proyectos que vamos a ir analizando uno a uno para su remisión posteriormente al Banco Europeo de Inversiones para ver si puede ser o no seleccionable. Y esto es, en definitiva, las principales conclusiones de la reunión que hemos mantenido en el día de hoy con el embajador. ¿Alguna pregunta? ¿La más importante cosa de la reunión? Pues yo creo que lo más importante ha sido que el embajador nos ha aclarado qué tipo de proyectos van a ser más fácilmente seleccionables, que fundamentalmente van a ser proyectos de la iniciativa privada, pero que van a disponer de una financiación del Banco Europeo de Inversiones con la garantía de la Comisión Europea y que la vía para poder seleccionar estos proyectos, al margen de que los apoye España en este caso, pero la vía es que el Banco Europeo de Inversiones conozca ese proyecto, sea un proyecto viable y entonces sea un proyecto financiable. Eso yo creo que es lo más importante. ¿Cuál es un poco ahora la agenda de presentación con el BEI de estos proyectos y si tiene datos de cuáles son los beneficios a nivel de empleo y quizá también de dinero que podría reportar a Castileo en el caso de que fueran seleccionados, si tiene datos? Pues, bueno, en principio los pasos que hay que dar, yo creo que no hay que dejarlo esto, hay que dar pasos sin prisa pero sin pausa, es decir, ya empezar a mover estos proyectos que se han presentado al Ministerio, seleccionar nosotros también, empezar a tener más datos de esos proyectos y poderlos ir presentando. Tenemos una reunión con el BEI dentro aproximadamente de 15 días, a primeros de marzo y por lo tanto se hará un planteamiento al Banco Europeo de Inversiones de estos proyectos, o sea que los pasos se van a dar rápido. Y en cuanto a la repercusión en el empleo, pues, claro, ahora es muy difícil valorar qué repercusión va a tener, pero evidentemente, si hablamos, habla el plan Juncker que con esos, en tres años se podrían movilizar un millón trescientos mil personas que van a tener un empleo nuevo. Bueno, pues depende de los proyectos que se presenten en Castilla y León y en España. Evidentemente nosotros tenemos muchos proyectos que se han presentado y si una parte de esos proyectos sale, qué repercusión concreta no lo sé, pero estoy segura, porque uno de los objetivos de la inversión precisamente es generar empleo. Estoy segura que va a haber más empleo del que teníamos previsto cuando hicimos los presupuestos de la comunidad en el año 2015. Esto va a suponer mayor inversión y mayor empleo. Ahora, cuantificado es muy difícil, hay que esperar. Gracias. 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 Gracias.